Las fiestas patrias son momentos de mucha alegría y celebración en México. Durante estos días, el país entero se viste de gala para conmemorar su independencia. Las calles se llenan de personas que, con gran entusiasmo, ondean banderas y visten los colores patrios, verde, blanco y rojo. Es una época en la que el espíritu nacionalista se siente en cada rincón del país. Cada año, el 15 y el 16 de septiembre, las calles se llenan de colores, música y fuegos artificiales. La noche del 15 de septiembre es especialmente significativa, ya que se lleva a cabo el famoso Grito de Dolores, una ceremonia que recuerda el llamado a la independencia hecho por el cura Miguel Hidalgo en 1810. En cada plaza principal del país, el presidente o el gobernador de cada estado repite este grito, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales que ilumina el cielo nocturno. Millones de mexicanos se juntan para celebrar que su país es independiente. En el Zócalo de la Ciudad de México, una de las plazas más grandes del mundo, se congregan miles de personas para ser parte de esta celebración. La energía y el entusiasmo de la multitud son contagiosos, y el ambiente se llena de música, risas y alegría. Es un momento para recordar la historia y celebrar que somos libres. Los monumentos históricos, como el Ángel de la Independencia, se iluminan y se convierten en puntos de encuentro para los ciudadanos. Es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y valorar la libertad y la soberanía que se han logrado. Las familias se reúnen para disfrutar de platillos tradicionales. La gastronomía juega un papel fundamental en estas celebraciones. Platillos como el pozole, los chiles en nogada y las tostadas, son preparados con esmero y compartidos en un ambiente de camaradería y unión familiar. Las casas se llenan de aromas deliciosos y las mesas se decoran con motivos patrios. Las plazas se convierten en lugares llenos de música y baile. Los mariachis, con sus trajes típicos y su música vibrante, son una presencia constante en estas festividades. Las personas se unen en las plazas para bailar y cantar al ritmo de canciones tradicionales, creando un ambiente festivo y lleno de vida. Se siente la fiesta en todo el país. Desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, cada rincón de México se llena de actividades y eventos. Ferias, desfiles y conciertos se organizan para que todos puedan participar y disfrutar de esta gran celebración nacional. Es un momento único para los mexicanos. La emoción y el orgullo de ser parte de una nación independiente se reflejan en los rostros de las personas. Las fiestas patrias son una ocasión para celebrar la identidad y la cultura mexicana, y para recordar que, a pesar de las adversidades, el espíritu de México sigue siendo fuerte y vibrante. Pero, la alegría de las fiestas también significa que tenemos una gran responsabilidad. La seguridad de todos es muy importante durante estos días. Las autoridades trabajan mucho para que todos estemos seguros. Hay operativos especiales de seguridad en las calles. Hay más policías en las zonas donde hay mucha gente. El objetivo es que no pase nada malo y que todos estén protegidos. La seguridad es muy importante para que las fiestas sean tranquilas. Para que todos estén seguros, algunas alcaldías de la Ciudad de México van a implementar la ley seca durante las fiestas patrias. Esta medida busca controlar cuánto alcohol se consume y evitar problemas relacionados con el alcohol. La ley seca es una herramienta para proteger a los ciudadanos. Se busca que haya menos riesgos por consumir mucho alcohol, como accidentes de tráfico y peleas en la calle. Se busca que todos estén más seguros y tranquilos. Es importante saber que no en todas las alcaldías de la Ciudad de México habrá la ley seca. Cada alcaldía decide si la implementa o no en su territorio. Se recomienda a los ciudadanos que pregunten en su alcaldía para saber qué va a pasar. Esta información estará disponible en las páginas oficiales de cada alcaldía. Es muy importante estar informado para evitar problemas. Sección 5. Restricciones detalladas de la ley seca. La ley seca significa que no se puede vender ni tomar bebidas alcohólicas en lugares públicos. Esto incluye bares, restaurantes, tiendas, supermercados y cualquier lugar que venda alcohol. No se puede tomar ningún tipo de alcohol, no importa qué tan fuerte sea. Es importante mencionar que la ley seca no prohíbe tomar alcohol en casa. Pero, se recomienda a los ciudadanos que tomen con responsabilidad y moderación, incluso en sus casas. Sección 6. Horarios de la prohibición. En esta sección, vamos a detallar los horarios específicos durante los cuales se aplicará la ley seca en la Ciudad de México. La ley seca tendrá un horario específico que todos deben conocer y respetar. Este horario ha sido establecido para asegurar el orden y la seguridad durante las festividades. Iniciará el día 15 de septiembre a las 0 horas. Esto significa que desde el primer minuto del día 15, la venta y consumo de alcohol estarán prohibidos. Y terminará el día 17 de septiembre a las 23 horas con 59 minutos. Es decir, hasta el último minuto del día 17, la prohibición estará en vigor. Durante este tiempo, no se podrá vender ni consumir alcohol en los lugares públicos de las alcaldías que implementen la medida. Esto incluye bares, restaurantes, tiendas de conveniencia y cualquier otro establecimiento que venda bebidas alcohólicas. Es importante respetar los horarios para evitar problemas. Las autoridades estarán vigilando el cumplimiento de esta medida y habrá sanciones para quienes no la respeten. Se recomienda a los ciudadanos planificar con tiempo sus actividades y compras. Asegúrense de adquirir cualquier bebida alcohólica que necesiten antes del inicio de la prohibición. Además, es un buen momento para organizar actividades alternativas que no involucren el consumo de alcohol, como reuniones familiares, vacíos al aire libre o visitas a lugares culturales. La planificación anticipada ayudará a que todos disfruten de las festividades de manera segura y responsable. Sección 7. Sanciones por incumplimiento. Las autoridades serán muy estrictas con la ley seca. Los lugares que no respeten la prohibición tendrán que pagar multas. Las multas pueden ser más altas o más bajas dependiendo de la gravedad del asunto. En algunos casos, se podría llegar a cerrar el lugar. Es muy importante que los comerciantes cumplan con la ley. Sección 8. Vigilancia y control. Durante las fiestas. Para que se cumpla la ley seca, las autoridades van a vigilar mucho. Se harán inspecciones en los lugares para verificar que no se venda alcohol. También habrá más policías en las calles. Se busca evitar que se venda alcohol a escondidas y castigar a quienes no cumplan la ley. Lo más importante es la seguridad de todos durante estas fiestas. Sección 9. El impacto económico en los negocios. Es importante saber que la ley seca puede afectar a los negocios que venden bebidas alcohólicas. Sin embargo, lo más importante es la seguridad de la gente. Se busca un balance entre que los negocios funcionen y que la gente esté protegida. Se espera que los comerciantes entiendan la importancia de esta medida temporal y que colaboren con las autoridades. La seguridad de todos es responsabilidad de todos. Sección 10. La responsabilidad ciudadana. La ley seca es una medida para proteger a la ciudadanía, pero también depende de cada uno de nosotros. Se invita a los ciudadanos a celebrar con moderación y a no tomar mucho alcohol. Es muy importante respetar la ley y a los demás. Se busca que todos seamos responsables con el alcohol. Las fiestas patrias son para disfrutar, pero también para ser responsables. Sección 11. Un llamado a la conciencia. Las fiestas patrias son un momento para celebrar la historia y la libertad de México. Es una época en la que el espíritu de la nación se siente más vivo que nunca. Y las calles se llenan de colores, música y alegría. Desde los desfiles hasta las reuniones familiares, cada rincón del país se viste de fiesta para conmemorar nuestra independencia. Es importante disfrutarlas, pero también ser responsables. La emoción y el entusiasmo no deben hacernos olvidar que nuestra seguridad y la de los demás es primordial. En medio de la celebración, debemos recordar que cada acción tiene consecuencias y que es nuestra responsabilidad actuar con prudencia. La ley seca es una medida para proteger a la ciudadanía y que todos estemos seguros. Esta regulación no es un obstáculo para la diversión, sino una herramienta para garantizar que todos podamos disfrutar de las festividades sin incidentes. La presencia de las autoridades es para asegurar que las celebraciones se desarrollen en un ambiente de paz y orden. Se invita a la población a informarse sobre las reglas en su alcaldía, a respetar la ley y a ser conscientes de las normativas vigentes. La información es poder. Y estar bien informados nos permite tomar decisiones responsables. Consultar los avisos y mantenerse al tanto de las regulaciones es una forma de contribuir al bienestar común y a celebrar con moderación. La moderación no significa menos diversión, sino una celebración más segura y consciente. Disfrutar de bebidas no alcohadas.